No me vengas a buscar No me vengas a buscar Por amor un gran río El río busca la mar Esa gitana está loca Esa gitana está loca ¿Quién quiere que me la lleve? Acá pa' córerme yo ya Esa gitana está loca Esa gitana está loca ¿Quién quiere que me la lleve? Acá pa' córerme yo ya ¡Ay, day, day, day! Cuéntame, cuéntame, cuéntame Yo quiero que te lo pongas, porque tú eres mi mujer Es vencido de lugares y también que te tengas Yo quiero que te lo pongas, porque tú eres mi mujer Una gistana morena, nacida en el Alba y sí Cojones de Colojera, de Monterá y de Aní Una gistana morena, nacida en el Alba y sí Cojones de Colojera, de Monterá y de Aní Hay una gistana, hay una gistana Hay una gistana, hay una gistana Música 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 Música